La modalidad de lanzamiento en el atletismo ha sido una de las más afectadas en el inicio del 2013, debido a la falta de un entrenador en esta especialidad. Juan Carlos Díaz, quien desde hace varios años llevaba el proceso con los lanzadores, no fue contratado para esta temporada, lo que ha afectado negativamente a los deportistas. Pues siempre en las cuestiones de la técnica, una cosa siempre hace falta al entrenador bastante, está ahí al pie y aquí nadie nos corrige, pero bueno, solos como se pueda. Técnicamente nos ha afectado porque pues estamos todavía a la espera y pues la copa está muy cerca y pues después nos van a pedir marca y nos van a este y no, pues así no se puede. Irónicamente, el pasado 9 de marzo tuvieron el campeonato departamental de lanzamiento, en el que se escogió parte de la selección Valle para el Nacional en Bogotá. Lo que no se sabe fue qué entrenador de esta modalidad a nivel departamental los escogió. Ante la situación, los atletas realizaron un llamado a las entidades deportivas del Valle para que recuerden que las medallas de oro no se ganan con un mes de preparación y apoyo. Que necesitamos un entrenador prontamente, que ellos saben cuáles son los procesos con los entrenadores, que ellos deberían de estar haciendo un mejor trabajo del que están haciendo ahora, pues que con la contratación de los entrenadores y que pues que están retrasados, que necesitamos un entrenador y que estamos pues a la espera de él. Les solicitamos a ellos que miren la parte del atletismo, que no estamos solos y pues nosotros tenemos gran nivel y entonces queremos salir adelante y pues no hay la oportunidad por falta del entrenador. Pero aún así, estos atletas que visten con orgullo el rojo y blanco que representa el deporte vallecaucano, entrenan diariamente con el objetivo de ganar en Bogotá. La expectativa es que se trata de sobre mejorar la marca nacional, hacer una muy buena marca oficial y bueno, y ganar, que es la gran meta. Esto es lo que sucede en el deporte vallecaucano, que nunca ha sido prioridad para los gobernantes de turno. Parece importarles más invertir en industrias licoreras, campañas publicitarias y en sus intereses comunes.